Ahora, me encantaría conocer tu opinión. A mí me pasa mucho esto en mi trabajo clínico. Yo he notado que las terapias, las parejas quiero decir, que han recibido consejería previa al matrimonio, sea católico, evangélico o de cualquier otra índole, soportan mejor los conflictos. ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que la formación personal, espiritual, incluida autoestima y todo lo que podemos incluir en ese desarrollo personal, son importantes para una relación de pareja. El récord mundial de matrimonios es de 27 matrimonios por un hombre de California. Yo lo que creo es que... ¿Y cuántos hijos tuvo? 41. No hay una pareja, no hay, no existe la pareja ideal. Uno idealiza en el proceso. No hay cuento de hadas. No hay cuento de hadas. En la vida conyugada. Exacto. Y yo creo que los matrimonios, el éxito de los matrimonios parten por uno mismo, por uno construir esas necesidades, ese historial. El tema es bien complejo, pero no depende de la otra persona el hecho de que yo tenga éxito en mi matrimonio. Si no, me pasaría todo el tiempo buscando la persona ideal, como este señor que se casó este número de veces. No existe la persona ideal. Yo lo que creo es que uno tiene que construir, darse cuenta del rol que juega en la relación. Y en base a eso cambiar, modificar, mejorar. Yo creo que es un proceso de aprendizaje permanente. Por eso es que el método Gottman me gusta mucho, porque es un proceso educativo de aprender. Y aprender permanentemente. Aprender de los maestros del matrimonio. Las parejas que están 30, 40, 50 años juntos. Esa es la idea. ¿Cómo aprender? ¿Qué hacen estas parejas? Juntos pero bien. Juntos pero bien. Sí. Bueno, podríamos pasar horas, Alejandro, conversando estos temas que son inmensos, larguísimos. Y son muy entretenidos, además, muchas veces, o muy dolorosos, dependiendo de dónde lo mires. Pero tenemos que ir cerrando la entrevista. Quiero preguntarte dos cosas. Sí. ¿Cómo te sientes trabajando en Estados Unidos? Y luego que me digas algunas cosas sobre tu instituto. Ok. Ok.